Hoy todo me parece más bonito Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre en juicio Hoy siento la canción del arroyo Y siento como brillas más el sol Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento Hoy siento como brillo, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Pago en la calle, dejando un poco en la sabana Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento Hoy siento como brillo, como el viento Hoy puedo bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que regreso con las ganas de canto Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como pa' la tarde, dejando un poco en la sabana Hoy puedo bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que regreso con las ganas de canto 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 ¡Gracias!